Hola mis amigos, sean bienvenidos a Gol México. La selección Colombia conoció su camino al título en la Copa América, en el que se verá contra nada menos que Panamá en cuartos de final el 6 de julio en el State Farm de Arizona, donde el objetivo no será otro que ganar para llegar a los cuatro mejores de este certamen. Sin embargo, la tricolor se enfrentará contra un equipo al que nunca venció en torneos oficiales y fue cuando se vieron por la Copa Oro y marcó un golpe muy duro para el Combinado Nacional de Colombia, que espera su revancha después de 19 años. Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia, habló sobre el físico y lo difícil que será el partido de cuartos de final ante la selección de Panamá en la Comebol Copa América 2024. Escuchemos. Panamá es un equipo que hace rato, desde que está Christensen, le impuso un estilo europeo, español y es un equipo muy físico, o sea con jugadores muy potentes, de buen físico y no es un rival fácil para nada. Así que yo me acuerdo del primer partido a Uruguay le costó abrirlo. Así que vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado, vamos a tener que jugar muy bien para pasarlo. La mayoría de los partidos entre Colombia y Panamá se registraron en amistosos, que fueron cuatro de las seis presentaciones, todas ellas ganadas por el Combinado Nacional de Colombia y sus únicas derrotas se dieron en la Copa Oro 2005, con 15 goles para la tricolor y siete para los canaleros. El último partido entre los seleccionados fue el 3 de junio del 2019, en el Estadio El Campín y como preparación para la Copa América de Brasil, con goleada de los cafeteros por 3-0, con los tantos de William Tecillo y Luis Fernando Muriel y Falcao García. Bueno amigos, dinos qué opinas de esto y déjanos en los comentarios. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima.